Hola, 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 ¿qué tal amigos del Jugular del Gol? Bienvenidos a esta predicción de la fecha 16, rumbo al Mundial de Qatar 2022 en las eliminatorias más difíciles del mundo. Hubieron resultados que acertamos, algunos que por ahí estuvimos muy cerca, pero lo cierto es que hoy les traemos otra predicción más. Antes de empezar, no te olvides que debes regalarme tu like, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Vamos a estar con la cobertura de todas las fechas de las eliminatorias hasta su cúlmino. Dicho ya todo esto, vamos arrancando entonces con esta predicción de las eliminatorias rumbo al Mundial. Analizando partido por partido, como siempre, como es característico en nuestra plataforma deportiva. Agradecerle porque hemos alcanzado también ya los 15.000 suscriptores y todo es gracias a ustedes. Colabora con esta transmisión compartiéndola también. Vamos empezando de manera cronológica, hay que tener en cuenta la cronología de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Mañana se inicia un nuevo mes, mañana se inicia febrero y también vamos con el cúlmino de la última o la penúltima fecha doble de las eliminatorias rumbo al Mundial. La jornada 16 se va a aperturar en el estadio Hernando Sile de La Paz, donde Chile va a recibir, bueno, mejor dicho, va a visitar Bolivia. Una localía donde a Chile le ha ido muy mal en la última eliminatoria, pudo sacar un resultado ya hace dos eliminatorias muy bueno. Pero bueno, más allá de todo recordemos de que este Bolivia, que creo yo que está al borde de la eliminación de manera virtual, tiene algo tras sí, algo tras de también para poder afrontar ese partido con Chile con mucho profesionalismo. Hay que ser sinceros, yo siento que ya Bolivia está eliminada, sobre todo por los partidos malos que ha tenido en condición de visita. Recordemos, el último partido cayó goleado contra Venezuela, un Venezuela que ya tiene un nuevo técnico que también va a jugar con Uruguay, y a eso ya lo iremos analizando un poquito más, pero siento que este partido va por el lado de Bolivia para hacerle, no sé si un favor a las demás elecciones, pero siempre cuando reciben a Chile van a jugarse un clásico más. Por lo menos es la sensación que yo puedo rescatar. Y un Chile que no pudo, sobre todo, tener la aclimatación adecuada para jugar en Calama, para jugarle muy bien al equipo argentino, más allá del descuento de Brerenton, que hoy es de esperanza que tiene Chile para poder llegar al Mundial con lo poco y remoto que tiene, me da la sensación de que no le va a alcanzar a Chile. Por eso yo creo y pronostico que será una victoria ajustada de Bolivia por la mínima frente a Chile. No sé si podemos decir que será un encuentro muy parecido al que Bolivia le ganó a Perú ya hace alguna fecha de las eliminatorias, pero siento que la sensación para Bolivia de local cambia sobremanera cuando tiene que enfrentar a un rival que en los últimos años no ha simpatizado mucho. Pronóstico entonces para el partido, Bolivia vence a Chile por 1 a 0. Vamos de manera cronológica también y estamos con el encuentro entre Uruguay y Venezuela. Un partido que hace algunas eliminatorias anteriores consumó por ejemplo la eliminación de Venezuela rumbo a su Mundial, rumbo mejor dicho al Mundial donde tenía la gran chance de llegar. Hablamos de Brasil 2014, en aquella ocasión Brasil no estaba disputando las eliminatorias y Venezuela se quedó ahí. Si es que le hubiese ganado a Uruguay, algo más hubiese hecho Venezuela en aquella eliminatoria. Bueno, hoy por hoy con un nuevo técnico, con la goleada que le propició al equipo boliviano, podemos decir que este Venezuela tiene ya implantado, podemos decir, un nuevo chip para lo que será el proceso 2026, 2030 y lo que se viene también. Es un Venezuela que quizá dentro de la teoría para los que les gusta mucho estar pendiente de otros resultados que no tengan nada que ver con su propia selección, claro, y esto dependiendo de cada país, uno puede decir que Venezuela podría ayudar a alguna que otra selección. Bueno, recordemos que este equipo venezolano no tiene la jerarquía que tiene Uruguay, por ejemplo, que cuando está en situaciones límites se mete a las peleas y termina obviamente llegando a un puesto de repechaje o de clasificación directa. Creo que Uruguay junto a Perú van a luchar el repechaje, se van a enfrentar ya en la fecha 17 y ya en la fecha 18 veremos si por ahí le alcanzará a alguna que otra selección estar en el repechaje. Más allá de todo, siento que este Uruguay ha retomado la confianza, más no creo la impronta de juego colectivo que presenta Uruguay. Por eso siento, más allá de que Venezuela le va a complicar la vida, para mí Uruguay se va a terminar imponiendo. Pero va a ser un resultado o va a ser un partido donde el resultado va a ser realmente apretado. Yo diría que será un 3 a 2 de Uruguay hacia Venezuela. Luego vamos, claro, de manera cronológica a la siguiente fecha de las eliminatorias y Argentina va a jugar contra Colombia. Un partido que lo vivimos también en la Copa América. Hay mucho trasí sobre todo por el tema, sí, de las boquitas que hablan dentro del campo. Recordemos lo que pasó en aquella ocasión, el Uruguay Martínez convirtiéndose en un emblema, podemos decir así, de los arqueros de Sudamérica. Por la típica frase, te voy a comer hermano. Pero recordemos que ese Colombia viene de una sequía sin anotar goles. Desde el 9 de septiembre de 2021, Colombia no anota ni siquiera un gol por las eliminatorias. ¿Se podrá romper la racha en este partido contra Argentina? Probablemente. Pero siento de que ese Colombia no tiene la contundencia de otras eliminatorias para ir, por ejemplo, a Argentina, como pasó en el 2014, y por ahí robarle algún empate o plantearle más que nada un partido interesante. Siento que Colombia ha perdido mucho, para mí hace 0 puntos en esta fecha doble y Argentina le ganará. Va a ser un encuentro que más allá de que no cuente Argentina con algunos nombres, tiene para escoger y tiene sobre todo para tener la variedad adecuada para ir al Mundial. Siento que Argentina va a querer terminar invicta todo este camino rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y me parece que el partido se decidirá por un 2 a 0 entre Argentina y Colombia. Vamos con el penúltimo partido, que es un partido que hay que ser sinceros, realmente cualquiera que tiene una noción muy vasta del fútbol, no me considero yo un sabio del fútbol, pero quien no sabe tanto, ni siquiera algunas cositas, quien no está tan pendiente del resto de partidos de las eliminatorias, ve el resultado y lo pronostica y lo acierta. Hablamos del Brasil-Paraguay, un encuentro que hay que ser sinceros, si gana Paraguay que sería pues algo irrisorio, utópico, porque el juego de Paraguay no indica a que este equipo pueda sacar un resultado bueno sobre todo en condición de visita. Si Paraguay le puede robar algún partido o puede eliminar a Brasil, eso es dentro de la Copa América. En las eliminatorias son situaciones muy distintas. Brasil tiene todo a su favor para ganar todos los encuentros de local, de visita dentro de las eliminatorias. La polémica del VAR, creo, contra Ecuador se vio... A ver, ¿cómo podemos decir? Y aquí me detengo un poquito porque me salgo un poco de lo deportivo, hablando nuevamente del VAR de Brasil. Yo nunca soy de meter acá este tipo de temas, pero viendo las imágenes nos damos cuenta de que hay ayudas y de manera lamentable porque el fútbol de Brasil no necesita todo esto. Esperemos que cuando llegue el Mundial, esperemos que cuando llegue ese Mundial de Qatar 2022, donde Brasil, como siempre ha sido en todos los mundiales, será una de las candidatas. Vamos a ver si el VAR también lo va a ayudar porque creo que ahí ya la situación no va a ser muy buena. Pero más allá de todo, siento que este compromiso va a ser favorable para el conjunto brasileño. Yo creo que se avecina una goleada. Siento que se avecina una goleada. Este Paraguay no tiene la verdad, un estilo de juego definido, lamentablemente. Y no vemos una clara, podemos decir, un claro avance de un proceso que se ha iniciado también después de Copa América de manera abrupta. Y siento que ese partido va a favorecer mucho al conjunto de Brasil que goleará a Paraguay por 3 a 0. Y vamos a cerrar esta predicción con el partido entre Perú y Ecuador. Un encuentro que vamos a revisar la tabla rapidito nada más porque hay que tener en cuenta sobre todo lo que podría ser el hecho del tercer lugar. Porque ya sabemos que Brasil y Argentina están clasificadas. Pero ¿qué va a pasar en ese partido entre Ecuador y Perú? Bien, uno tiene 24 y el otro, perdón, tiene 20. De ganar Perú haría 23 y estaría a un punto de poder quitarle ese tercer lugar al equipo ecuatoriano. Y si revisamos el fixture, quizá las sensaciones no son tan buenas para el conjunto ecuatoriano. Porque tiene dos visitas o tiene dos partidos que quizá lo pueden complicar. Más allá de eso, yo siento que Ecuador y Perú tienen las primeras opciones para llegar al Mundial de Qatar 2022 y depender de sí mismas. Pero siento que ese compromiso tiene un trasfondo. Para Ecuador quizá se le denomina un clásico. En Perú el clásico es sobre todo con Chile. Pero hay que respetar sobre todo cómo se puede dar el contexto en este partido. Recordemos de que una de las pocas elecciones, por no decir la única que ha ganado en Ecuador, ha sido Perú. Un partido que se jugó el año pasado, que parecía que Perú lo iba a perder por goleada. Pero fue muy inteligente el equipo peruano para poder afrontar un resultado más que bueno y sacar una victoria. Pero del otro lado, Ecuador que nuevamente enrumbó una seguidilla de partidos que lo metieron a ese tercer lugar. Y aprovechando que algunas selecciones no se dispararon, están en ese lugar y se han mantenido durante más de dos fechas. Y me parece que ese es un gran mérito por parte del equipo de Gustavo Alfaro que contaría con algunas bajas. No estará Galíndez, al parecer tampoco Mena. Y veremos por ahí con qué jugador puede suplir Ecuador a estos futbolistas. Y también por parte de Perú, no va a estar Cristian Cueva. Para mí, el mejor jugador que tiene Perú en las eliminatorias de manera regular. Ha metido goles, ha tenido asistencias. Y en el recorrido y en el juego de Gareca, sabemos todos que es el futbolista que siempre quiere tener Ricardo Gareca dentro de su once. Pese a todo, yo siento que ya. A ver, cuando el partido se juegue, Perú va a saber literalmente todos los resultados de la fecha de las eliminatorias mundialistas. Sabrá el resultado entre Uruguay y Venezuela, sabrá el resultado entre Argentina y Colombia. Se estará acabando el Paraguay y Brasil. Todo va a saber Perú en el estadio nacional con más del 70% del aforo. Siento que Perú tiene la chance. Ya después de quitarse esa saladera que Ecuador llegaba acá y en anteriores procesos clasificaban o nos robaban puntos. Hoy es el momento para que Perú clasifique o mejor dicho, ya tenga la primera gran opción, junto también al equipo ecuatoriano, de llegar al Mundial de Qatar 2022. Por eso creo yo que el pronóstico final del partido será una victoria de Perú holgada, ajustada, por la mínima. Un 2x1 me parece que se va a ver el día de mañana en el escenario como lo es el Estadio Nacional de Lima. Esos para mí serían los resultados dentro de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Si revisamos por acá, vamos a hacer ya la calculadora de manera mediata. Y con todo esto, eso sería lo que nos arrocaría la tabla de posiciones con un Brasil. Chile en el número primero con 39 puntos, luego Argentina con 35, Ecuador 24, Perú cuarto con 23 y Uruguay con 22. Y la próxima fecha se jugaría ya el puesto para llegar al repechaje porque, bueno, si es que Uruguay le gana a Perú, desplegaría al otro. Y en la otra fecha probablemente si Perú tras Tavilla podría llegar al repechaje y del mismo modo Uruguay. Pero eso ya será otra historia. Por el momento hay que tener en cuenta los resultados que hemos pronosticado para ver cuántos acertamos. Recuerda suscribirte, dejar tu like y activar como siempre la campanita de notificaciones para que no puedas perderte nada. Déjame también en los comentarios qué te parece esta predicción. ¿Crees que Perú le ganará a Ecuador? ¿Crees que Ecuador le ganará a Perú? ¿Puede haber un resultado sorpresa dentro de las eliminatorias? ¿Qué prometes en todo caso si mañana ganas tus elecciones? Déjame en los comentarios y recuerda que estás en el juglar del gol. Y por acá voy a dejarte algunos videos que estoy seguro que van a gustarte.